Y luego de que en el 2014 la pesca peruana se viera afectada por las condiciones climáticas, este año será el de la recuperación, según señaló el ministro Piero Ghesi. El titular de la producción adelantó que la temporada de pesca en el sur se abrirá entre abril y mayo. El 2015 sería el año de la recuperación del sector pesquero. El ministro de la producción, Piero Ghesi, sostuvo que el panorama es distinto al registrado el 2014, en el que fenómenos naturales perjudicaron el desarrollo de esta actividad. En su gran medida el fenómeno del niño ya fue. Creo que debería haber una recuperación importante de la pesca. El año pasado sufrimos de condiciones climáticas bastante adversas que afectaron al sector. Indicó que el sector acuícola produce actualmente 100.000 toneladas y que hay una expectativa importante de crecimiento hacia el 2018. El crecimiento inercial del sector acuícola ha sido alrededor de 20%. Yo creo que los efectos en la acuicultura se van a ver más bien más adelante. Yo creo que el inercial lo vamos a ver... ¿Partido de cuánto? Yo diría que 2018 más o menos se vería. Yo quisiera que el sector acuícola por lo menos empiece a tener una tasa de crecimiento de 70, 80%. Piero Guesi sostuvo que el proyecto de ley para crear la Superintendencia Nacional de Pesquería Azunapés, que deberá ser aprobada por el Congreso, fortalecería el sector. Este ha sido un clamor en todo el sector. La Superintendencia Pesquera de alguna manera permitirá separar la labor de promoción, que es naturalmente parte del Ministerio de la Producción, de la labor de fiscalización, supervisión y sanciones, que sería parte de la Azunapés. O sea, dos direcciones generales del Ministerio pasarían a ser parte de la Azunapés. El titular de la producción indicó que están a la espera de resultados del Instituto del Mar Peruano para establecer el inicio de la primera temporada de pesca del 2015. Las declaraciones las dio tras participar de la exportadora acuícola y pesquera.